Aparenta, aparenta ser venenosa Se cree como muy... ¿No es venenosa eso? No Mira, se ha asustado Esta es parecida a la cascabel pero Hace el ruido igual que la cascabel pero con la boca No trae la besa en la cola Yo la vi en la televisión Esa madre para... No creo, el comando lo hizo brincar Agarra la pata para ayudarte para tomarte una foto Espérate, espérate, espérate Te va a corretear Está viva la cara ¡Está! Ya te puedo, ahí está ¡Está! ¡Está! Quiero ver como se siente la mordida ¡Ve! ¡Ve! ¡Le hace! ¡Sí! Pero él lo hace con la boca ¡Sáquense! Dice ¡Quiero que pillo! ¿Oyes? ¿Oyes como hace el ruido? ¡Te tira, te tira y la aguanta! ¡Ah! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! Estaba probando las botas, a ver si son contramordidas ¡No! 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 ¡Otra, otra, otra agarrándole! Miren, este es biforítico, ese sí de rancho ¡Este es mi pinche killer! ¡No le decíamos el pinche killer por nada! ¡Este es el pinche! ¡Ah! ¡¿Cómo le dicen, cómo le dicen? ¡El killer! ¡Alias, el Patation! ¡A ver que abra la boca! ¡La muestra gratis! ¡La próxima les cobro! ¡Pedazos! 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 Agarra la puerta aquí y agárra la cabeza así cuando la está agarrando ¡No! ¡Está agarrando! ¡De abajo no hace nada! ¡A ver, déjala agarro yo! ¡A la mano o la... 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 ¡A la mano o 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 porque ahora se vamos a correr todos agárrala güero hazla que agárrala tu mira a Little Carter que la esta agarrando pero deja la suelta jajaja te la aviento la vamos a morder alalalalalala muérdela